Hola, hola, hola. Estamos muy, muy, muy contentos aquí los dos, ¿verdad? Muy, muy, muy contentos. Muy, 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 mucho, muy, mucho. Y es que hemos conseguido algo de lo que llevamos detrás mucho tiempo. Prácticamente desde que sabemos que existe, ¿no? Muchos años. Lo queríamos muchísimo. Eso son fácilmente décadas. ¿No? Pues sí, depende de cuando se enteró cada uno. No sé exactamente, yo no recuerdo exactamente el momento en el que me enteré que existía, pero, vamos, incluso antes, ¿no? Antes de saber que existía, es algo que habría querido tener. Y por fin lo hemos conseguido. Digamos que es una de las cosas que más queríamos tener de toda la industria del videojuego. Uno de nuestros santos reales. Por no decir la que más. Yo casi que diría que sí. De hecho, yo creo que sí. Lo que más queríamos querer del mundo. Si me dices, hombre, ¿querrías más una horca de aurrano? Pues a lo mejor, pero eso ya es... Yo no sé, ¿eh? No sé. Vamos, pero derrotó. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Enséñalo ya. ¿Qué es? No lo enseño. El éxito no está, porque es sorpresa. Es sorpresa. Pues aquí está. Mirad. Ya hay alguno diciendo, buah, la Mark III. Que no es la Mark III, que la confundí. Siempre confunde la gente esta con el Mark III. No, esto es la SG-1000. La primera consola de SEGA. La primerísima consola de SEGA. El primer sistema de SEGA. Antes de Master System. Antes de Master System. Tenía SEGA una consola. Que también hay gente que piensa que Mega Drive es la primera consola de SEGA. No, puñeta. O sea, vamos a ver. Aquí en Europa. Vamos a ver. Pero he visto por ahí en Internet mucha gente que lo piensa. Vamos a ver. Tú tiras para atrás en la cronología de las consolas de SEGA sin contar adones y portátiles. Y es Dreamcast, Saturn, Mega Drive, Master System y S-1000. Esto es la primerísima consola de SEGA. Y es un sistema totalmente distinto. No es Master System. Es anterior a Master System. Pues la hemos conseguido por fin. Por fin. O sea, costó lo nuestro después de muchos años. Y no demasiado caro. Que es lo interesante. No demasiado caro. Gracias a una bellísima persona. Que hay que hacerle un monumento. Allí nuestro amigo Juan de Tesvía. Que de verdad es genial. Y además no solo nos lo ha conseguido a muy buen precio. Sino que es que encima. Mirad lo que tiene aquí. Ese no es su conector original de vídeo. Aunque queda perfectamente integrado. De hecho es de la propia SEGA. Es el que utiliza la Mega Drive 2. No la ha modeado RGB. Ha hecho un mod de RGB. De modo que tú puedes coger un cable duro conector. RGB. Se lo metes. También nos da el cablecito. Y lo pones en la tele. Y se ve de la leche. Decís que normalmente nosotros no nos gusta hacerle mods a las consolas. No. Sobre todo cuando es algo tan pieza de coleccionista como esta. De hecho nosotros preferíamos que nos la dejara tal cual. Porque viene con una salida de antena normal. Pero él dijo. No, no. Porque quiero investigar como se hace el RGB. Porque él quiere vender más de estas. Y de hecho tenía ya algunas más preparadas. Y pues bueno. Esta ya se lo había hecho. A efectos prácticos. Para jugar con ella. Que es lo que queremos hacer con ella. Nos viene mejor así. Porque la salida de antena que tiene. Como esta consola es exclusivamente japonesa. En las teles de aquí se va a ver mal. Así que mejor así. Así se puede ver perfectamente. Claro. Pues bueno. Vamos a enseñarlo un poquito por encima. Pero no os preocupéis. Porque haremos un vídeo concreto. Igual que estamos haciendo vídeos de todas las consolas. Que además ya habíamos hecho de todas las de SEGA. Y ahora el último fue de Dreamcast. Pues mira. Tenemos otra más. La meteremos en futuras encuestas a lo mejor. Pero más para adelante. Sí. Porque hay que estudiarla. Y quererla mucho. Que una cosa es leer cosas de ella. Y jugar en emulador. Y otra cosa es jugar de verdad. Eso es. Así que no va a ser para la próxima encuesta. Va para largo. Pero haremos algún vídeo de ella. Igual que vosotras como PC Engine y demás. Pero tarde o temprano haremos un vídeo de ella. Específicamente. Enseñando juegos. Y hablando de cosas. Y tal. Para explicarlo muy por encima. Para los que no entiendan. SEGA sacó primero la SG-1000. El primer modelo de SG-1000. Una pequeñita así blanca. Si metes alguna fotillo por aquí. Y la encuentras. Muy bonita. Muy mona ella. Pero bueno. Era la primera consola que sacaba. Ellos la diseñaron en el 81. La tuvieron en fase de pruebas durante dos años. Y la sacaron a la venta en el 83. Exactamente el 15 de junio del 83. Que es exactamente el mismo día que sacó Nintendo la Famicom en Japón. Y SEGA y Nintendo empezaron a la vez. Esto de las consolas. Cuestión de horas. No era una cosa premeditada. No es que dijeran. Como esto. Porque entonces no se conocían. O sea. No eran nadie realmente. En la industria. Estaban empezando. Eran dos compañías más de tantas otras. Y no tenían por qué mirarse lo que hacían la una a la otra. Pero es lo bonito. Lo curioso es lo bonito. Y un año después. O sea. Ya en el 84. Rediseñaron la consola. Y el resultado es este. Que se llama SG1002. Es un modelo más versátil. Por ejemplo. La primera no permitía cambiar el primer mando. El primer mando estaba integrado. Como pasa la Famicom. Pues esta no. Esta ya sí lleva dos puertos para mando. Iguales que los de Master System o Mega Drive. Y aquí pues ya. Ya podía cambiar el mando normalmente. Y no sé. En general. En línea general es más versátil. Entonces está para jugar. Nos viene. Es igual que con Master System 1 y Master System 2. O con Mega Drive 1 y Mega Drive 2. Eso es. Diferencias estéticas. SG1001 y SG1002. Exactamente lo mismo. Mando de momento. Pues nos han dejado este. Para ir extrañando. Que es un mando de Mark III. El de Mark III es completamente compatible. Pero vamos a intentar conseguir el mando suyo original. Claro. El de la SG1002. No es muy diferente. Es cambiar alguna cosita. Por ejemplo. No pone esto de Yipad. Es más planito. La pantalla básicamente es distinta. Los botones son de goma y así como un poco ovalados. El pad es un poco diferente. Pero tiene la misma forma y de hecho se puede colocar en el lado de la consola exactamente igual. De hecho estos mismos se colocan igual. ¿Veis? Igual que pasa con Famicom. Pues se puede colocar el mando en el lateral y encajan igual que si fueran los suyos. ¿No? Es decir. No es el mando suyo. Pero buscaremos un mando suyo. Por lo menos para jugar de momento no sirve. Y si no. Pues se puede meter uno de Master System o incluso de Mega Drive. Que también sirve. Estamos loquitos perdidos de alegría. Y deseando empezar a probarla porque la compramos sin juego evidentemente. Pero esto necesita juegos ya. Y el mismo día siguiente después de comprar nos hemos ido ya por cartuchitos. Porque sabíamos donde conseguirlo. Si. Estaríamos localizados. Y hemos ido por cartuchitos. Y estos son. Vamos a ir enseñándolos rápidos. Ya estos son de los que os hablaremos en profundidad al día que hagamos vídeo. Pues estos estarán entre ellos. Y esperemos que algunos más. Vamos a intentar conseguir más cositas. Ahí está. El primero. Thaxon. Lo que lo he puesto al revés. ¿No? ¿Sabe bien? Si. Thaxon. Clasicazo de Sega de naves. Este era uno de los que yo quería. Todos los que hemos comprado eran de los que yo quería de la consola. Porque hemos jugado con ella en emulador. Ya la conocíamos de antes. Hemos probado muchas cosas. Y estos son los juegos que queríamos conseguir originales. Pues ahí está el Thaxon. Clasicazo de naves de Sega. Esto que tengo aquí. Miréis. Bueno. Pues el típico juego de boxeo de la época. ¿No? Champion Boxing. No. Este juego oculta un secretillo en su interior muy interesante. Y es que es el primer juego que hizo Yu Suzuki para Sega. Yu Suzuki. El señor que hizo Space Harriers. Shenmue. Ahorran. Todas esas cosas. El primer juego que hizo para Sega es este. Que tengo aquí. El Champion Boxing. Además se parece un poco al Punch-Out. O el Punch-Out a este. Porque no sé cuál de los dos anteriores. No me sé más o menos. De la misma época. Pero. Pero eso. El primer juego de Yu Suzuki para Sega. Es que esta consola es muy mítica. Y nacieron desarrolladores como el propio Yu Suzuki. Incluso Yu Suzuki. Acá también. Su primer juego para Sega lo sacó aquí. Que es el Gersgarded. Y a ver si conseguimos uno. Eso ya es más complicado. Es más complicado. Es más difícil. Otro que tengo por aquí. Este no lo conocíamos mucho. Pero yo creo que está a buen precio. Y la verdad que nos ha sorprendido bastante. Ya hablaremos en detalle del GP World. Juego de coches. Ya sabéis que a mí los juegos de coches me pierden. Y aquí está. Y eso es en cartucho. También de coches. Hemos conseguido también este. Monaco GP. Pero en tarjeta. ¿Qué son las tarjetas? Bueno pues. Como las tarjetas de Master System. Pero en SG-1000. Para eso nos hace falta un cacharrito. Que a ver si nos llega pronto. Está comprado. Está comprado. Tiene que llegar. Que es un lector de tarjetas. Para meterle tarjeta a las tarjetas. Son como las de la PC Engine. Pues para poder meter tarjetas en la SG-1000. También funcionan en el Mark III. A ver si algún día en un futuro tenemos Mark III. Lo que por alguna razón no funcionan en las Master System occidentales. Porque le falta el Header de la ROM por lo visto. Pero bueno. Voy a enseñarlo rápido. Para que veáis como es. Tarjetilla. Monaco GP. Esto es Monaco GP. No Super Monaco GP. Este es el precursor del Super Monaco GP. Monaco GP es una saga de SEGA. Y este es el primero. Monaco GP. Este por ejemplo está en cartucho y en tarjeta. Pero nosotros hemos conseguido la tarjeta completa. Sin embargo hay juegos que solo están en tarjeta y no están en cartucho. Como este al que yo le tenía muchas ganas. Choplifter. El Choplifter lo ha jugado mucho en Master System. Cuando me enteré de que había una versión para SG-1000 la probé. Y me gustó mucho. Muy mono. Y pues mira. Ya tenemos de momento estos 5 juegos. 2 en tarjeta. Que tenemos que esperar que llegue el Catcher este. El adaptador para meter tarjetas. Y 3 en cartucho. Que están bastante bien. Está muy bien. Para empezar. Nuestro nos ha costado. Un sufrimiento. Durante muchos años buscándola. Pero por fin la tenemos. Bien. Pues eso. Ya tenemos todas las consolas de SEGA. Todos los sistemas. No todas las consolas. Que luego viene uno y te dice. Pero tienes la... Detector y de no sé. No, no. O sea. Sistemas. Tenemos ya todos los sistemas de SEGA. Todavía nos faltan versiones de consolas. Pero sistemas tenemos ya todos. Era el único que nos faltaba. Que es muy curioso. A estas alturas. Encontrarte un sistema nuevo de SEGA. Bueno, el nuevo no. El primero. El antiguo. Pero que. Por desgracia. Pues es el único. El único sistema de SEGA. Que no pude tener en su época. Así que bueno. Más vale tarde que nunca. ¿No? Si la queréis ir conociendo vosotros mismos. Está perfectamente emulada. El que haga fusión. El emulador que haga fusión. Que emula. Mestre Siste. Mega Lightning Gear. Mega CD y 32X. También emula ese GMI. Ahí podéis ir. Además. Te puede bajar el Ronses completo. Que no es muy grande. Será como 20 o 30 juegos. Y lo juegas. Y lo dicho. No es Master System. Es previo a Master System. Master System y Mark III son retrocompatibles con ella. Es decir. Estos juegos. Estos mismos juegos. Funcionan en Mark III. Y bueno. Irían en Master System si tuviéramos adaptador. No en Mega Drive. Mega Drive no. Aunque tuvieras adaptador. Porque a Mega Drive le faltan partes del hardware de la SG-1000. SEGA hacía su consola retrocompatible con la anterior. Igual que Mega Drive era retrocompatible con Master System. Master System era retrocompatible con SG-1000. Pues eso ¿no? Ya está. Eso es todo. Ya estamos muy contentos. Y vamos a echar unas partiditas con ella. La verdad. Bien. Haremos vídeo en profundidad, detalle. Contaremos la historia de la consola. Anécdotas, curiosidades. Todo lo que queráis. Y a ver si hemos conseguido más juegos. Y ya hablaremos de todo. Espero que sí. Por suerte es una consola difícil de conseguir. Pero los juegos no tanto. Son difíciles de encontrar. Pero por suerte no son especialmente caros. No. Nadie la conoce. Pero tienes esa ventaja. Pues a ver qué encontramos. Qué vamos sumando por ahí. Por el momento estos. Pues bueno. Que estamos muy contentos. Y enseñamos esto para ir trayendo cosillas más en el futuro. Incluso tenemos planeado por ahí un vídeo en plan. En la evolución de las consolas de SEGA. Pasando desde SEGEMIR a Dreamcast. Pero bueno. Eso ya será en el futuro. Pues venga. ¿Algo más que quieras decir tú? No. ¿Nada más? Un momento. Pues eso. Mira. Me parecía que se habían acabado las consolas de SEGA. Las encuestas con la Dreamcast. Y no. Todavía hay otra. Pero ahora sí se acabará. Pero será más para adelante. Por cierto. La encuesta última la ganó PlayStation 2. Sí. Así que el próximo que hagamos de consolas será la de PlayStation 2. Exactamente. Pues bueno. Las encuestas seguirán su ritmo normal. Y éste llegará tarde o temprano. Pues eso. Nos vemos en siguientes vídeos. Y nos vamos a echar unas partiditas a la SEGA. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!